Por dar saludos, para la UNAD, Facultad de Agronomía, quienes hablan Jessica Carolina Ascenso, vamos a exponer unos ejercicios de cálculo diferencial, en este caso resaltamos el estudiante 2 del ejercicio 1 de límites y de continuidad. Vamos a comenzar por el ejercicio de límites que habla de una piscina, de que una piscina al vaciarse lo hace con base a la función B entre paréntesis de T que es igual a raíz cuadrada de T más 3 menos 2 dividido en T menos 1, donde T es el tiempo de vaciado en horas y B entre paréntesis T es el volumen de agua en metros cúbicos. El primer interrogante que dice es ¿qué volumen se ha vaciado a cabo de 60 minutos? Y el segundo interrogante habla de ¿qué volumen se ha vaciado para un tiempo supremamente? Para ello lo que vamos a hacer es la primera función con relación al interrogante de el vaciado a cabo de 60 minutos. La función quedaría B entre paréntesis T que es igual a raíz, ¿cierto? Utilizamos la función T, hablamos que T es la función en cuanto a la función del vaciado, entonces sería los 60 minutos que hablamos, ¿sí? Más que haría la función 3 menos 2 y cerramos y según la función dividimos en los 60 minutos que hablamos. menos 1, que haría la función de la siguiente forma, Bt es igual a raíz cuadrada de 60 más 3 menos 2 sobre 59. Exponemos los puntos que inversen en 0.13, quiere decir que para los 60 minutos el tiempo vaciado es de, el tiempo a cabo de los 60 minutos, el vaciado sería de 0.13 m³. Acá podemos bajarle, la función se muestra que está de color verde, está el trazo de verde, ¿sí? Si aumentamos, podremos delimitar el volumen y se caracteriza por la letra B, como se dice en la pantalla. Entonces aumentamos un poquito más, aumentando hasta donde se nos permite identificar que es igual a, que el volumen es igual a 0.13, según la gráfica, ¿sí? Bueno, para tal ejercicio, nos dice, el segundo interrogante, es que volumen del vaciado, que volumen se ha vaciado para un tiempo supremamente grande. Bueno, para esto lo que hacemos es igual, para esto lo que hacemos es igual a la segunda función, donde B es igual al volumen de agua, ¿cierto? Bt es igual al volumen de agua en metros cúbicos. Esto sería igual, perdón, esto sería igual. Volvemos, mostramos la forma, la raíz, pero como hablamos de que se habla de un tiempo supremamente, vamos a hablar a lo largo de 200 minutos, ¿qué ocurre? Pues 200, que sería el tiempo, más 3, menos 2. Encerramos la función, paréntesis, dividimos según corresponda, sobre los 200, menos 1. Eso sería igual a 100, o sea que el volumen que se ha vaciado para un tiempo supremamente grande, en este caso, serían 200 minutos, que es equivalente a 3 horas con 20 minutos. El vaciado en metros cúbicos correspondería, si aumentamos la gráfica, podemos ver que la línea tiene 7, y esto, tenemos que cortemos el 1, seguimos aumentando, y este, simplemente, debe estar el punto C, equivale a 0.7, que sería el volumen de agua en metros cúbicos durante 3 horas y 20 minutos. Bueno, si lo vamos, si decidimos pasar la función, en este caso, si, y hablamos de, a realizar la cuna calcular a caso, entonces la función nos quedaría así, y necesitaríamos, la función que es igual a B, si, y Bt, si, que es igual al volumen de agua, si, igual, 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 raíz, en este caso, nos podemos cerrar así, si, menos, muestra 1, sobre 199, igual, 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 Y acá, los 60 más 3 menos 2, paréntesis, dividimos sobre los 60 menos 1. Entonces, en la calculada nos daría 159 vavos en 60 minutos y 199 vavos en 201 minutos. Así damos por terminado el ejercicio de límites y pasamos de nuevo. Entonces, vamos a limpiar, vamos a eliminar, vamos a borrar toda esta información, así que eliminamos. Bueno, aquí nos queda limpio. Bueno, entonces decimos que... Bueno, vamos a ir al guisador. En este caso vamos a trabajar con la función de deslizador. Después ubicamos el punto, vamos a dejarlo igual. Vamos a dejar el deslizador con A. Si quisiéramos cambiar la variable, pues después podemos cambiarlo a C. A ver, en el segundo que vamos a tratar X. Lo vamos a dejar así, vamos a aumentar a 100 el deslizador, ya que el punto de continuidad... nos habla... Y vamos a hacer un deslizador. Por acá. Para que nos pueda... Nos puede evidenciar el ejercicio que vamos a seguir realizando, que es el de continuidad para hallar los costos de una empresa. Aquí está. Si, lo tenemos. Aquí lo tenemos. Entonces el ejercicio de continuidad dice que para N los niveles de producción, la función de costos de una compañía es de... C sobre N igual a 5 a 500.000 más 10N, que es el nivel de producción. Si 0 es menor que N, si 0 es menor que N, entonces menor que 100. Pues vamos a dibujar esta función tal cual... Acá. Perdón. Eh... Entonces, ya tenemos el deslizador, el punto, vamos a levantar estos dos puntos. que se va a quedar en la imagen, la función que es igual... C... N... C N... Que es igual... Y... Si... Vamos a utilizar la función si, entonces si, no. Para completar... La lectura de esta función. Entonces nos habla de que... Si... C 0 es menor que... N... Que N... Que N... Que N... Menor que 100... Menor que 100... Entonces... Que N... Que N... Entonces... Por de nuevo... Miramos aquí... Entonces... 500... 500... Más 10 N... 10 N... Si no... Pasamos si no... Pasamos si no... 7 N... Y... Damos enter... La función vamos a mostrar de la siguiente forma. Si se dice, la lectura sería que... En la función de C de costos... Donde el nivel N es igual al nivel de costos... Y C de N es igual a función de... A función de costos... Nivel de producción es igual a N... Vuelvo y aclaro... Y C de N es igual a función de costos... Entonces... Es así... 0... Menor que N... Es... Y menor... Y 100... Menor... Menor que 100... Entonces... 500... Más 10 N... Es mayor... Que 100... Que 7 A... Más 10 N... Vamos a... Montar la gráfica... La damos acá... Usamos los puntos especiales... Nos evidencia que... En la raíz... Es de 7... Si... Y 0, 4... 0, 7 y 0, 4... Es indefinido... El punto C... Que es de... Menos 7... Sobre 4... Y la idea seca... Que es de 500... Vamos a... Vamos a... Invisar... Bueno... Acá nos... Muestra... Eso queremos... Vamos a pasar esto por un ladito... Vamos a... Invisar... Si queremos... No habla así... Cierto... Del punto C... Vean... Acá nos vamos a mostrar la gráfica... Y... Miren... A medida que vamos cambiando... Nos dice que... A... Es igual a... 13.4... Vamos a preguntar... Cuando es 50... Entonces... Vemos... Cuando es 50... Es... Menos... 0.8... Cuando pasamos... A 200... Vamos a correr esto un poquito... Un pico... Y... Vamos a correrla... Un pico más... Es acá... No... Nunca cerramos... Ok... Esto... No vamos a permitir esto... Bueno... Entonces... Cuando es... Tenemos... Entonces... Nos pregunta... Los interrogantes... Del ejercicio de continuidad... Dice... ¿Cuál es el costo de producir... 50 unidades? Toda la mayoría... Que el costo... Si 50 unidades... Como se evidencia... En la gráfica sería... De... De... Menos 8... De 500 pesos... Cuando estemos... A 50... Ahí... Seguimos en la gráfica... Tenemos el punto... C... ¿Si? Sería de 63... En el punto... 2... 661... Por... 65... Acá tenemos... La gráfica... No hay... Todavía... Continuidad... Pero si la corremos... Hacia 500... O sea... Si la... Pasamos... A menos 50... Habría... Continuidad... Vamos a hacer... El experimento... Uy... Muy suave... Muy suavemente... ¿Si? Para mostrarles... Aquí... En ese principio... Cuando estamos... A menos 50... Nos cuenta... Cuando el punto está... 0... 32... Hay continuidad... En el 0.32... Y 0.5... Y... Tenemos los 2... Aquí... Menos 50... Menos 100... Pero como nos habla... De al... 200... Entonces... Podemos decir... Que al... 200... Tendríamos... Un costo... De... 180... De... 299... Una raíz de... 299... Oportunada... A... 180... Con... Un... Interseca... De 500... Trae la cámara de imagen... Necesitamos un poco más... Y... Podemos ver... Los puntos... De 500 a 1400... Tendríamos... Tendríamos esto... Y... De menos 600... De menos 500... A... 200... Positivos... Al lado derecho... Son... Positivos... En lado cierto... Negativo... Podemos... Financiamos... Y... Mostramos... Paso a paso... De ahí... Así... El... Para que el valor de A... Seguimos con este... Punto 6... Y... Para que el valor de A... Sea... Continuo a la función... Es... Continuo a la función de posto... Para que valor de A... Entonces... Determinamos que... La función es continua... A donde le decíamos que era continua... Es continua... A menos... Donde se hace continua... Donde se hace continua... Donde se hace continua... Donde se hace continua... Ok... Acá se hace continua... O sea que se hace continua... En el punto al menos 80... Vamos a notar... Cambio... Tanto acá... En la función... Primaria... Como... En el punto raíz... Y... Que haría entre... 100... Y... 1200... Listo... Y... Donde se hace... Continuo... La línea... Y... Esto fue... Para cálculo diferencial... Espero... Les haya servido... Muchas gracias... Fu .... Por... Y... ¿...